Una producción de Troop. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Pásenle. La risa que te da. Tengo miedo. ¿Sabes cómo se debería llamar tu podcast? ¿Cómo? La metralladora. ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! 100%. ¿Te imaginas eso? La metralladora. Estaría cagadísimo. Idea millonaria. No, pues ya deja tú. Pero no, pero ya no quiero ser la metralladora, güey. No, pues hasta cabrón nunca vas a no ser la metralladora. No, sí lo voy a lograr, lo voy a lograr, aunque no lo creas. O sea, el episodio pasado... No, sí tuve una revelación. Pero, digo, para eso estás aquí ahora. Para... Miren, es que ustedes no entienden. Traer aquí a la señorita Valeria, de nombre para quien no sepa, ha sido todo un pedo, porque hemos ido recorriendo caminos diversos y hemos coincidido en la vida de diferentes maneras, pero nunca como esta. Y creo que esta es la más vulnerable para las dos, porque... O sea, nuestra amistad está basada en cosas igual que todo mundo, a lo mejor de manera menos frecuente y más entendida, pero eso no nos ha librado de una dosis cercana de sitios a donde tenemos que ir a meternos a reflexionar acerca de cosas que no nos gusta reflexionar y sobre las que ya no queremos reflexionar. Ya, ya, ya lo hicimos. Lo hemos hecho muchas veces, eso no quiere decir que hayamos terminado. No, no, nunca termina. Es que ese es el pedo, o sea, que en esta constante transformación y cambio al que estamos suscritos, si estamos vivos, no hay cómo negociar que, que pues no te acomoda la pinche vida que te tocó, ¿no? Que querías otra, o que lo que la vida te trajo te parece medio insuficiente en tu nueva etapa y que tú lo querías puesto de otra manera. Entonces, yo siento que en el episodio pasado estaba hablando de un texto que escribí y que subí el día que me divorcié. Eso quiere decir el día que me dieron mi sentencia de divorcio, que fue un mes. Decidí, me divorcié, pasó un mes. Y entonces hubo un proceso en el elevador que fue muy revelador para mí, pero era porque era de vulnerabilidad extrema, o sea, a mí me gusta mucho escribir y no me da mucha pena decir las cosas y eso ya todo el mundo que me conoce y lo oye lo sabe. Y eso es uno de nuestros puntos en común. Pero fíjate qué cagado, o sea, también me doy cuenta que yo digo las cosas que yo quiero decir y como yo las quiero decir para que parezcan vulnerabilidad, pero en el fondo no son. O sea, en el fondo hay una mecánica muy astuta, mía, que tiene una personalidad que se ve muy exhibida, pero que tiene un bastión de resguardo cabrón blindado al que nadie tiene acceso. Cuando te digo nadie tiene acceso, creo que mis hijos un poco porque me observan todo el tiempo, sabrían que lo tengo ahí, que no lo exhibo tanto, pero como que puedo parecer una persona muy privada en esa área, pero la verdad es que privada no es la palabra. O sea, soy una gente completa y absolutamente blindada en ese espacio a donde no dejo entrar absolutamente a nadie. Y sí sé. Y al mismo tiempo tengo el otro, pon tú, 80% de mi ser exhibido, que es lo que me hace a mí parecer próxima o accesible. Y en realidad, sí soy en ese espacio, pero el otro es el que me cuesta trabajo y es el que me hace sentir que soy incongruente y lo hago, y por eso te decía que el título debería ser ese, de manera muy silenciosa. Nadie se va a dar cuenta menos de que se lo diga, que no, que hay un cacho mío que no ve. Y la gente que me conoce muy de cerca, pienso en mi ex marido, por ejemplo, que pasé muchos años viviendo en su compañía, cuando él me decía que él me conocía mejor de lo que yo me conocía, siempre como que entraba en conflicto y decía yo, güey, no mames, ¿será eso verdad y posible? Pero siento que al final, no, al final creo que el fracaso de mi matrimonio pudo haberse debido a una variable de cosas que cada quien tendrá su versión de la historia, pero yo sé que mi participación en ello tuvo que haber tenido que ver con que ese pedazo mío, o sea, está a disposición de nadie, ¿sabes? O sea, y a veces ni de mí. Entonces, esa poca oferta mía en esa área, que debe de ser muy importante porque claramente no está exhibida, y es de lo que estoy hablando ahorita y estoy tratando de ver si igual le doy en el pinche clavo a esa cosa, me hace querer siempre aproximarme desde una sensación de candidez y de como de ligereza y siendo sutil, a ver si esa madre me abre la puerta, ¿no? Y me deja entrar. Pero ¿sabes qué? Es que me doy cuenta también de que ser niña me costó mucho trabajo, que es lo que te decía ahorita, ¿no? Ser niña para mí fue muy difícil, yo creo que no fui niña nunca, o sea, no me acuerdo de haber sentido gozo en el juego, siempre era una niña que siempre estaba como muy alerta, siempre estaba observando mi entorno con mucho rigor, me daba mucho miedo no saber o poder anticipar la conducta de los adultos que estaban por ahí a mi cargo, siempre iba un paso adelantada a la posibilidad de sufrir o de sentir dolor o una posibilidad de rechazo. Y entonces como que mi infancia duró muy poco, siempre me sentí muy adulta y sentía que no pertenecía, lo comprobé ahora en el viaje que me fui a la baja con mis amigas, son mis amigas desde la infancia, cuando te digo la infancia, nuestros abuelos eran compadres, nuestros papás, nosotros acabamos por añadiduras siendo amigas, primas y todo eso, y no quepo, o sea, quepo porque pues a huevo quepo, pues ahí pertenezco ahí, es como el referente más amplio que tengo de conocencias, pero en el fondo yo siento que no quepo y no quepo porque yo no me identifico con esa sensación de ligereza que tiene la demás gente, yo siento que soy muy pesada, y esa sensación de ser muy pesada o muy densa, que a lo mejor lo oigo cuando dices que eres la madre Gator y digo, wey no mames, ese no es tu nombre, esa es nuestra identidad prestada, pero esa identidad prestada tiene un referente personal muy cargado, porque aparte uno acepta utilizar el nuevo nombre, y como que no lo reta, no, 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 de dónde chingados salió esa madre que no es la historia natural que pudieras contar, que es la que todo mundo se sabe, la otra, la que te hace a ti validarla en tu interior, y digo, joder, la chingada, cuántos de esos tenemos adentro, y nuestro frente, súper manipulador, pero bien intencionado, no crees que es una manipulación malintencionada, está hecha para servir a otros a través de nuestro envicharnos o encuerarnos, pero hay un pedazo mío que nadie ve, y que pocas veces incluso veo yo, pero sí sé que lo tengo, porque ese es el que me desequilibra, o sea, ese es el que me saca de mi pinche centro bien cabrón, y me mueve a querer distraerme haciendo más cosas de autoexploración, o de autoconocimiento, o de poder pasarle el mensaje a otros, con la intención de que los otros también puedan empezar un trabajo de recuperación, búsqueda de quietud o encuentro, pero me gustaría poder parecer la vieja que yo conozco adentro de mí, pero que me da terror sacar, me da pánico. ¿Cuál es tu pregunta, Vanessa? Entonces, fíjate, en esto de exhibir fortaleza, y de querer poder jamás aparentar ningún tipo de dolor, debilidad, porque, o sea, ¿quién nos querría? ¿Sabes? Si eres débil, ¿quién te va a querer? Como que digo, o sea, este discurso resiliente, ¿de dónde lo sacas? O sea, ¿cómo, cómo lo validas cuando tienes que ir ahí? Es que te digo que, por lo menos es mi impresión de mí misma, yo al revés, o sea, yo cero voy pensando por la vida que soy resiliente, voy pensando por la vida que soy una cobarde, que no voy a poder, que qué miedo, que no quiero, que no me van a aceptar, que no voy a caber, que no, o sea, no sé si se llama, mi niño interior está jodido, o tengo el síndrome del impostor, soy la presidenta del club, o este, es muy baja autoestima, o sea, no lo sé, yo no, yo al revés, cuando hablo de resiliencia, es mi experiencia de cómo, cada vez que pienso que no voy a poder, sí pude, pero pude contra mi voluntad, ¿sabes? Sí. O sea, la primera sorprendida soy yo, no, o sea, ¿por qué el amargator y por qué asumo? Nunca ha sido como una cosa de me voy a poner este nombre, para que parezca que soy una bitch super poderosa, no, o sea, para mí el amargator que quiero aclarar no es ser amargada, cero, no me considero una persona amargada, es precisamente que yo llevo toda mi vida también yendo contra la corriente, tal vez no con tanta conciencia como tú, pero como, o sea, a mí mi discurso de los adultos a mi alrededor era, Valeria, qué difícil, sí, sí, Valeria, qué carácter, Valeria, qué barbaridad, no se conforma con nada, o sea, y no digo que, ay, voy por todo y no me conforma, no, o sea, sino siempre está inconforme, siempre hay algo que no le gusta, siempre hay algo que le cagó, siempre, o dice las cosas de una manera que a mi mamá le estorbaba, ¿no? Sí, sí. Ay, mi hijita, no le digas al mesero que tu comida tiene un pelo, o sea, qué pena, y yo, güey, mi comida tiene un pelo y estoy pagando por ella, please, señor, con toda la movilidad, la puedes cambiar porque no me gusta la comida con pelos, ay, vale, ¿no? Qué difícil, qué problema, qué, entonces, como que la amarga y todo es, es, es como nada más validar que esto, güey, que yo soy, que efectivamente va a contra la corriente y no opina lo que todo el mundo opina, casi siempre, porque luego uno en la vida se va encontrando gente como tú, que dice, ay, si hay gente como yo, güey, pero tengo que tener pinches 50 años, para llegar a ese momento. Dos viejas dificultadas juntas. güey, ¿no? O sea, como dice esta señora, híjole, se me fue su nombre, la experta mundial en gorilas, se me fue su nombre, pero dice, la razón por la que hay tantas mujeres difíciles, es porque somos un chorro, ¿no? Y no se necesita tanto para ser catalogada una mujer difícil, eso está cabrón. O sea, cualquier cosita que una mujer levante tantito la mano, o opine tantito distinto, ya es, qué difícil. Y eso empieza a veces en nuestra casa, ¿no? Pero tú, tú, tú tienes, o sea, yo sí creo que soy difícil. O sea, no, a mí no me, no, no, no es algo, no sé si me lo dijeron y lo asumí, si me lo demostraron con conductas, si, 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 si estuvo siendo repetido todo el tiempo. O si te hiciste por las circunstancias. o me tuve que ir a imponer ante el, ante la descripción de dificultad y crearme una identidad así. 100%. Pero, o sea, yo a veces siento que soy difícil yo para mí, ¿no? ¿No crees que ojalá en el afuera que la gente me crea que soy difícil? Totalmente. Yo digo, ya un poco me vale madre, pero yo, yo hay momentos en donde siento que soy mi, mi pinche piedra en el camino. Totalmente. Y, y en el momento en el que me cacho, y quiero ir a averiguar qué es, me encuentro contra una pared interior que, que no me quiere dejar pasar. O sea, y, y por eso leo tanto, y por eso me doy tantas clases yo, dando clases, y por eso grabo y, y hago muchas como reflexiones dentro del mismo espacio, desde otra visión o ángulo, porque, ¿te acuerdas en este libro de Almadelia, que tuviste a bien recomendarme que leyera? Que incluso eres la, la cabeza de mi padre. La cabeza de mi padre. Pero, fíjense, no lo quería leer, es más, me, me escribió, Valeria me puso, oye, aquí te mando esta recomendación, que creo que pudieras ser una muy buena lectura, y, y, ya, Almadelia ya la conocía yo de diferentes otras publicaciones que tiene, y dije, ay, no, pero este se llama la cabeza de mi padre, güey, yo que andar buscando a mi papá todavía, qué hueva, ¿no? Ya, eso según yo ya lo había resuelto. Y entonces, de repente, me atrevo a la lectura, pues, porque soy metiche, y me gusta averiguar cosas lastimosas mías, y, y como que me doy cuenta que ella hace algo que yo no sé hacer. En su libro ella tiene una frase que dice que el verdadero milagro está en cambiar la mirada. Eso dice. Y es una frasecita por ahí, puede, puede estar en medio de un montón, un mar de frases sorprendentes, de una, de una introspección de ella, y de una comprensión suya tan profunda, que da envidia. Entonces, ahí estoy yo, en su libro, subrayando, que ya llegó un punto en donde ya nada más le ponía el pinche marcador al número de la hoja, porque si no hay, no mames, qué hueva, es lo que yo digo. Ya lo doy por todo subrayado en mi cabeza. Pinche marcador, ahí lo dejo. Y entonces, compré un chingo de libros de Almadelia, se los regalé a un montón de gente, y en mi revisitar esto de cambiar la mirada, siento que me da terror. O sea, lo que más miedo me da en esto de ser resiliente, no es ser fuerte, ni ser valiente, ni ser, o sea, me vale madre, no. Lo que para mí resiliencia significa, es atreverme a cambiar la mirada, y percibir algo, que yo creo que es de una forma, enteramente de otra. Entonces, eso lo hago, pero lo aplico a mí. Yo me veo de una manera, y luego voy y me doy la pinche vuelta hasta allá, y me fijo en mí misma, desde un otro ángulo, ¿no? Me da terror descubrirme desde otro ángulo. Siempre, esto es lo que más, con lo que más afín me siento, de manera terapéutica, es voltearme a ver 360, y ir descubriendo facetas mías, que a mí no me gustan de mí, o que a mí me encantan de mí, y no me gusta reconocerlo, o que a mí me perturban, o que me inquietan bien cabrón, porque pinche maldad cabrona, que se ve desplegada de pronto, ¿no? Todo eso, que sería el milagro de una verdadera terapia, Almadelia lo logra hacer en su libro, y lo que hace es que empieza y termina, y le da la vuelta, mirándolo distinto, todo, en relación a su propia vida, y a sus seres más cercanos, que son sus familiares. Y eso es en realidad la resiliencia, ¿no? O sea, esto es lo que hay. Correcto. Esto es lo que hay, ¿qué vas a hacer con eso? Y ojalá, que lo que decidas hacer con eso, es que funcione, de esa manera, ¿no? No, y pues va a funcionar en lo que te mueres, ¿no? Porque a huevo que funciona, como sea que funcione, pero también puedes ir cojeando toda la vida, y esa es una cosa que hacemos, o sea, a mí, a mí al revés, que a ti no me pasa que digo, que nadie vea esta parte de mí, a mí, o sea, no me importa como, despedorrarme, en frente de la, bueno, o sea, al revés, o sea, yo, un mecanismo de sobrevivencia, es ir con gente, a decirle, güey, me está pasando esto, ayúdame, ¿no? O sea, y no me da pena, y no, hay que escoger la gente correcta, pero, lo que quiero decir es que, muchas veces, el hacerlo, o sea, no sé cómo decir, el, el atreverte, a despedorrarte así, es porque ya sabes que el pedo está en ti, ¿no? Bueno, siempre está en ti, no el pedo, el pedo soy yo, pero. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que, vulnerarse no es el problema, para mí, o sea, ver que me tengo que meter en mí, y que tengo que arreglar en mí, no es lo que me da miedo, ni es lo que no quiero que vean, es, ¿cómo le voy a hacer? Pero es que ese es mi punto, o sea, imagínate que yo, ya no tengo un pedazo no exhibido, de mi, de mi malestar, o de mi esencia, o de mi forma de ser, o vivir, o exhibirme, ¿no? Cero tengo escondido ahí. Hay algo, que ni yo sé que tengo, pero lo siento ahí, no sé si me explico, o sea, esa pinche madre blindada en mí, está blindada hasta para mí, ese es mi punto, o sea, ojalá estuviera blindada para los de afuera, mira, pues que se formen, ¿no? El que se quiera asomar, que haga cola, pero, no, o sea, es algo que yo siento, que me tiene atada, a una necesidad constante, de tener que estarme escuchando, hablar, proponer nuevas maneras de cambiar, insistir en entenderme, y eso es probablemente lo que nos hace, porque me uno a tu club, difíciles, o sea, porque no estamos pinches conformes con nada, nunca, güey, o sea, a mí eso es, ahí radicaría mi dificultad, si me describiera por qué eres difícil, güey, porque no estoy conforme, o sea, desde, no estoy conforme con una situación, o cómo pones una cosa físicamente en una sala, siempre la estoy, cada vez que paso por mi sala, digo, no, este pinche vaso no va aquí, y tres días después digo, sabes que no, aquí, y luego digo, ya ni me gusta el vaso, o sea, como que, quién lo compró, porque está en mi casa, y quién lo quiere, lo regalo, o sea, como que estoy siempre inquieta, en todos aspectos de la vida, o sea, desde lo físico y lo material, pero también en mi, en mi búsqueda y en mi tal, pero, pero eso se junta con una parte, que probablemente es mi parte muy enferma, de que las cosas que realmente he sabido, que están de la chingada, y que tengo que cambiar, y que ya no puedo permitir, y que, y que no están bien, bajo el estandarte de, sí, pero lo mejor para todos es que, y pongo ochenta mil comillas, entonces, eso no lo muevo, o sea, yo me he acomodado por años, en cosas que digo, güey, esto así no debería de ser, o sea, a lo mejor yo no estoy tan contenta, y ahí es donde me cierro la puerta, y digo, no, o sea, como que no, no, no me importa meterme hasta el fondo, de muchísimas cosas, soy súper incisiva, soy chinga, chinga, quedito de, sí, perfeccionista, o sea, en muchísimas cosas, que a lo mejor no son tan importantes, estoy ahí, todo el tiempo, todo el tiempo, chinga y chinga y chinga, pero en las cosas, muy profundas de mi corazón, que implican, hacer movimientos, muy profundos en mi corazón, y probablemente en mi vida, y en los corazones de otras personas, sí, no, no, ahí no hay que tocar nada, no, o sea, que vamos a hacer, que funcione, vamos a, y además porque creo genuinamente en que uno no desecha, o sea, no es lo mismo mandar un vaso a la chingada, que mandar una relación a la chingada, o mandar un proyecto de otra cosa a la chingada, ¿no? Entonces ahí, no es que me acomode, pero me cuento el cuento, o sea, Decide cómo estarían mejor todos. Me repito el cuento de que las cosas siempre tienen solución, que sí es cierto, o sea, siempre tienen solución, solo que no necesariamente es la que tú quieres, Sí, o sea, no es tu solución, es tu solución. Pero me cuento el cuento de, güey, aquí está bien, y hay, o sea, hay que apetugar, y va a cambiar, y va a pasar, y va, en muchas situaciones en mi vida, o sea, ahora que estoy en este trabajo personal, me doy cuenta que, que lo he dejado permitir, va, digo, que lo he permitido que suceda, Sí. bajo el principio de, las cosas no son desechables, las personas no son desechables, las relaciones no son desechables, y sí es cierto, sigo creyendo en eso. Pero, ¿qué cabrón? Que te afianzas tanto a eso, y te agarras tanto a eso, porque te da terror cambiarlas en realidad, cuando sabes que te pueden estar haciendo daño. Pero entonces, imagínate que, te estoy escuchando, te estoy pensando, que, ser resiliente en realidad, nada más está en atreverse, o sea, ser resiliente no tiene nada que ver con que, ni el resultado, ni el origen, es simplemente que si algo en tu vida ya hoy te está generando, sufrimiento constante, o una lastimadura que no sana, o una incomprensión, o una erosión, vamos a ponerle de esa manera, entre tú y cualquier otro ser vivo, el que sea, y necesitas crear espacio, o como en el taller se llama distancia amorosa, entonces de repente tú tendrías que atreverte a crearla, porque de cualquier otra manera, no atrevernos a lo que sea, que tenga que ver con cualquier cambio o transformación, de lo que sea, hasta de cortarte el pelo, no importa qué, no atreverte, te mantiene en un sitio, que es tan falsamente estático, que si lo piensas en términos del universo, pues es como estar viviendo a tirones, o sea, la vida de todas maneras va a ir, contigo o sin ti, es indistinta tu participación en ella, entonces, cuando la gente dice fluye, y si, what the fuck con fluye, bueno, me caga el término fluye, la gente te dice fluye, y pero wey, pero qué pedo, cabrón, explica esa madre, exacto, cómo se come, esto es un diccionario, no mames, déjenme de decir fluye, entonces cuando fluye, llegó a mi vida, en estas 25 mil millones de terapias y cosas, y entonces decía yo, pero cómo se hace eso, o sea, pero a dónde fluyo, o sea, está bien, pues fluyo, pero a dónde, ve hacia el noroeste, qué es eso, sí, o sea, pero para empezar no sé dónde estoy parada, güey, esto que es sur o norte, exacto, entonces fíjate, empecé a entender, en el fluye, que ok, fluir era estar de acuerdo, con el proceso de avance de la vida, porque no tenía de otra, eso quiere decir, aunque yo quisiera ir para otro lado, la pinche vida a mí me iba a llevar, por el rumbo que la vida decide fluir, ¿por qué? Porque la que fluye es la vida, no yo, exacto, no tú, entonces la vida fluye, y pues yo ando ahí, empecé a darme cuenta también, que para mí fluir era difícil, o sea, acceder a estar de acuerdo, de manera inequívoca, e irreparable, con el conducto de la vida, era porque, por un lado me sentía yo muy importante, y creía que yo podía tener algún tipo de opinión, en cuanto hacia donde la vida iba o no iba, y por otro lado, empecé a sentir, que no podía explicarme, mi nivel de autoimportancia, cuando no la tenía, o sea, me di cuenta que yo no importaba, que yo era una no pixel, y ser una no pixel, cuando lo asumí, sentí alivio, pero al mismo tiempo, empecé a sentir, que no podía ser, que mi vida no significara nada, o sea, que yo existiera, no tuviera ningún sentido, más que que estaba yo aquí, para morirme, tipo, ay ya nació, ay felicidades, ya se está usted muriendo, entonces, aproveche el tiempo que le queda, lo que usted haga es significativo cero, da exactamente igual, no hay pedo, si se equivoca, lo hace bien, últimamente se va a morir, y pues haga lo mejor que pueda, con el tiempo que tiene, como que sentí mucho, me abrumé, o sea, sentí entre depresión, y luego como una falta de orientación, y una cero significación en nada, hazte cuenta que tú X, ¿no? Cuando empecé a querer transformar el tú X, dije, güey, a huevo, es que, o sea, no es que sea X, yo en mi vida, en mi vida sí soy significativa, pero en la tuya no, y tú en la, ay sí, Manala, no, pero imagínate, tú en la tuya sí, pero pues en la mía no, entonces, pues podríamos ir juntas fluyendo, donde putas madres nos lleve la pinche vida, güey, tú en tu espacio, ocupada de lo tuyo, yo en el mío, ocupada de lo mío, y el trayecto nos llevará a donde la vida decida, yo puedo querer insistir en permanecer a tu lado, ser tu amiga, tu confidente, tú la mía, la chingada, pero la vida puede decidir que así no va a ser, y yo puedo insistir en lo contrario, forzarlo, es destructivo, porque yo ya intenté, lo he forzado mil veces, he querido imponer mi voluntad, me he querido hacer de las mías, he querido manipular gente para ello, me he hecho la víctima, me he protagonizado, he hecho todo. o no necesariamente así, también desde el otro lado, he querido proteger, he querido mantener, pero eso es manipulación, sí, sí, o sea, sí, pero no necesariamente, exacto, pero puede, la intención puede ser buena, sí, pero manipulación al fin, entonces, si no quiero yo entenderme, como yo siendo la que quiere dirigir el pedo, a pesar de que sé, y se me ha comprobado millones de veces, que no lo voy a lograr, y que nada más voy a sufrir en el camino, y no lo suelto, entonces no me atrevo, ¿te fijas? entonces yo no soy valiente, o sea, no, al revés, sí, soy muy cobarde, güey, me quedo atorada por cobarde, por pendeja, por incapaz, exacto, entonces, cuando de repente, el término resiliencia llegó a mi vida, en doble A, y luego en Alanón, y luego en N.A., y luego en todos los demás lugares, donde nos llevaban a las gentes, que no sabían qué hacer con nosotros, porque, para cuando a mí me diagnostican un trastorno de alimentación, pues no había atención para eso, éramos un híbrido rarísimo de gente a dieta, ¿sabes? o sea, por el medio que fuera disponible, y estuviera aceptado en el momento, entonces, como que, decían, bueno, pues mete la doble A, porque pues igual alguien doble A entiende algo, ¿no? si vas a doble A, dice, esta bola de cabrones no pueden tapar la botella, deberían de aprender de nosotros, tú dices no a la comida, y se acabó, entonces, como que, era una cosa cagada, ¿no? ya nos daba hasta risa nuestra situación, pero, ahí entendí que, ser resiliente, era atreverme, a vivir, humanamente, en un cuerpo, con el que yo no estaba de acuerdo, yo me tenía que atrever a vivir ahí, sin quererle cambiar nada, sin quererlo llevar a la forma física, que yo quería que tuviera, sin quererlo atropellar con ejercicio excesivo, sin quererlo purificar, porque luego también teníamos esta idea de, de tener que, de limpiarlo permanentemente, desintoxicarlo, como si no pudiera solo sin mi ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en el momento en el que llega la palabra resiliencia a mi vida, y me la querían imponer desde un lugar rarísimo, donde no entendía nada, yo, ¿qué es eso? O sea, ¿esto qué quiere decir? Vivir con la enfermedad, reconociéndola como una definitor, un algo definitorio en mí, yo no creo que eso sea resiliencia, resiliencia sería atreverme a vivir sin ella, ¿sabes? O sea, y sin el diagnóstico, y sin la etiqueta, y, y haciendo las pases con la idea de que esto es un vehículo y no hay pedo. ¿Sabes yo qué pienso? De la resiliencia, que es una de mis palabras favoritas, o sea, el concepto, me encanta el concepto de resiliencia, pero también lo he ido cambiando, en lo que tú dices, no es atreverme a, ¿qué dijiste? Atreverme a vivir sin ella, sin tu enfermedad. No es una enfermedad. Lo que me hace a mí cobarde, es escudarme en ella. Exacto. O sea, yo me quería atrever a vivir, siendo yo, sin ningún etiquetadero que dijera, pobre Vanessa, se comporta de esa manera, y vive de esta forma, y hace lo que hace, porque tiene una justificación válida. Sí. Para mí, el término resiliencia ha cambiado, en mi búsqueda nerdesca también, de ir y leer, y el curso, y el este y el otro, y cada vez resiliencia para mí, es más sinónimo de rendirte, ante lo que es, y cómo es. Pues es que por eso, es lo que es y lo que hay, Exacto. Sí. Exacto, es lo que hay, que es una de mis frases más socorridas. Porque eso es lo que hay, güey, y si tú sigues batallando contra lo que, lo que, lo que no es, y te sigues aferrando a eso, y quieres que sea distinto, y quieres, es como el libro este, ¿te acuerdas del libro de quién se robó mi queso? Ay, qué hueva, sí, no me gusta tanto ese libro. Bueno, pero a mí lo que me gusta es esta parte de, solo hay de dos sopas en la vida, te quedas en la pared diciendo, no mames, aquí estaba mi queso, mi queso, qué poca, me lo quitaron, qué injusto, quién se lo llevó, y hay el otro que llega y dice, güey, no está el queso, chingule, vámonos para buscar dónde sí hay. Pues sí, pero luego mira, ahí está, este te voy a decir por qué me cago el libro, antes de que acabes tu frase, ok, ok, ¿está el queso o no está el queso? ¿Qué pedo en medio? Exacto, a eso voy. Esa era mi pregunta siempre, pero ¿y qué pasó en medio, güey? A eso voy, hay el que, el que se larga a buscar el otro queso, esos son los chingones, yo no soy esa. Pero ¿de dónde sacó la idea? Yo normalmente me quedo ahí. ¿Y cómo, cómo desistió de insistir? Yo creo que en medio está el ratón que sí tiene la razón que faltaba en el libro, que es el, el que se puede quedar un minuto ahí, o sea, el que es el término medio entre los dos, y decir, güey, está la chingada, ya no está el queso, o sea, efectivamente, qué tristeza que ya no está el queso, y qué hueva, porque voy a tener que ir a buscar el queso. Pero es que fíjate, por eso tengo que perdí mi infancia, porque yo cuando leí cosas de esas decía, a ver, pero no estoy entendiendo bien, o sea, ¿de quién era el queso? No sé si me explico, o sea, ¿por qué crees el ratón que es suyo, güey? ¿De quién era el puto queso, güey? Una mente galopante, o sea, lo que yo quiero decir es, creo que ser resiliente es decir, güey, o sea, permitirte ese momento de duelo de ya no está el queso, porque hay muchos duelos en la vida, ¿no? Y muchas veces que ya no va a estar el queso, y luego respirar profundo y decir, güey, ni pedo, no hay queso, pero no es inmediato que sales a buscar el queso. No, pero exacto, no, no. O sea, lo que quiero decir es que. A lo mejor ni quieres buscar el queso, Exacto, pero lo que quiero decir es que para mí cada vez más resiliencia suena a rendirte ante lo que es y aprender a vivir con eso, y desde ahí decir, ¿qué hago con esto y qué hago con esto y qué hago con esto? ¿no? O sea, ¿cómo me voy a comer este queso o decidir que quiero pepinos? A ver, pero entonces, vamos a refrasear esto, porque yo creo que la gente que nos escucha... No entendió nada. No, sí, pero le va a ser muy interesante esta edición. Imagínate que tú te das cuenta que había un queso. Claramente no sabemos si era tuyo el queso, tú asumiste por tus huevos que ese queso te pertenecía, ¿ok? Exacto. Bueno, a ver. O sea, sí, es el refresco condicionado, diario llegas y ahí está el queso. Pero no es tuyo. Bueno, pero está. Esa es la idea más franca para sufrir que tenemos a nuestra disposición. Es mío. Bueno, ok, ya no está. El paso intermedio que dices debería de ser, en primera instancia, averiguar por qué pienso que el queso es mío. Uno, dos, si este queso fuera o no mío, la vida tiene la tendencia a recordarte que todo es impermanente. Eso quiere decir que nada es tuyo y nada va a durar. Así es. Y entonces, y todo cambia todo el tiempo. Eso también lo tengo que entender ahí en medio, ¿no? Sí. Entre que si el queso se fue o regresó, te lo trajeron, se lo llevaron prestado, o se pudrió y trajeron uno nuevo. Y deberías de pasar el mayor tiempo posible tratando de averiguar qué es lo que es tan arrogante en ti, que te hace pensar que eso te pertenecía. Y no nada más que te pertenecía, que la pertenencia te definía. Y entonces, ahora, la confusión del puto ratón pendejo no era dónde está su queso, güey. Es, y ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo sin el queso? Cabrón, eres el mismo, güey, de antes del queso, sin el queso, con el queso y a pesar del queso. Es la misma persona. O a lo mejor eres alguien que no eres. O sea, con el queso. Eres la misma persona. A ti lo que te gusta, y piénsalo siendo el ratón, muy inútil, la mera verdad. Es que por eso me cagan esos libros, porque no son de autoayuda, güey. O sea, son libros que confunden. Son de construcción múltiple. A la gente que le gusta preguntarse cosas, ese libro no tiene las respuestas, porque hay un libro en medio. O sea, alguien escribió otro libro de ese libro que no es. El tuyo, lo estamos escribiendo. Entonces, imagínate que de pronto ya te cachaste bien cabrón. Y tu búsqueda personal, gracias a Dios, se llevaron el pinche queso que ni era tuyo, güey. Empieza ahí. La verdadera búsqueda de ti y de regreso a ti y contigo y para ti empieza en el momento en el que tú ya no te puedes definir a través de la afuera. O sea, ya nada en el afuera dice nada de ti. No dice nada de ti tu familia, no dice nada de ti tu situación personal, no dice nada de ti tus hijos, no dice nada de ti la manera en la que te vistes, te ves, piensas, compras, no compras, comes. Ahora lo que dice de ti son las posibilidades de autoexploración que tienes a tu disposición y si las quieres agarrar o no. Ahí está la resiliencia. O sea, la resiliencia viene a atreverse, a hacerse la pregunta difícil, la más difícil de todas. Esa es con la que la gente no quiere batallar. Ahí a la gente no le gusta meterse. Claro, entonces por eso te acomodas en el otro lugar porque no, 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 mejor me, no me meto ni le muevo, porque pinche desmadre que se va mal. Es eso, y si no choco contra la pared, ¿dónde está mi queso? ¿Por qué no me vuelvo ahora el pinche compa súper diligente, buscador y encontrador o fabricador de oportunidades de queso? Puso una fábrica de queso. ¿Cómo? ¿Quién puso una fábrica de queso? El güey no sabe ni si le gusta el queso, a lo mejor es alérgico. ¿Qué hace con esa madre? Bueno, como no vive en el proceso intermedio, que es el del que todo el mundo se anda escapando, que es en donde sentir se vuelve obligatorio y sentir para adentro, acerca de ti y a pesar de ti, nos lo brincamos y entonces pasamos a la solución del problema. Si el problema era que había un queso y ya no está, ahora el problema es... Voy en chinga a buscar otro. Voy a ir a... Sí, claro. Ay, no mames, me la pela el puto queso. Eso así se oye, ¿no? Voy a poner la fábrica. Pero entonces, a ver, imagínate, piénsalo ahora esto en el podcast que grabé antes, que tiene que ver con uno que hice, un minicast que hice hace dos años. En el post que hice de ese día del elevador en el juzgado, dice que yo lo que no quería era volverme el cliché de una mujer divorciada. O sea, que ya no tiene un queso y ahora va a buscar otro. No mames. Yo dije, no, 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 a mí me van a disculpar, pero en lo que yo averiguo si soy material matrimoniable, para empezar, porque a lo mejor no era, güey. O sea, yo acabé con un queso porque pues el sistema un poco, pero yo nunca me hice la pregunta de si yo era una persona apta, capacitada y lo suficientemente informada y entrenada para crear un matrimonio. O sea, para poder cohabitar con alguien, ni chingarle la vida en el camino o no, nunca me lo cuestioné. Eso empezó justo el día que el queso ya no estaba. Entonces, hoy sigo contestándome un montón de preguntas que me hago. Mi situación ahí sigue siendo la misma. O sea, hay una soltería perenne en mí, pero no es porque no quiera tener pareja sólida, con anillo y boda y un papel. No, no es que yo lo que quiero es averiguar si soy capaz de sostenerme de pie en una vida independiente, intuitiva, sensible y no blindada. No puedo ofrecer nada más si no soy esa vieja. ¿Sí me entiendes? No me puedo ofrecer yo nada si no estoy consolidada en una sola pieza. Entonces, en el camino, que claramente, pues, si empezó en la infancia, este pedo, imagínate, traemos un despedazadero de nuestra identidad por todos lados, o sea, no de nuestra identidad, nuestra esencia, y así despedazadas creamos una identidad, y con esa identidad creamos una vida. Y de repente la pinche vida, pues, pinche airecillo pedorro que nos agarró, güey, y nos desmadró. Y entonces ahora ando, yo andaba buscando mi cabeza, literalmente. O sea, grabé un podcast que se llama Sin Cabeza, güey. Sí, Sin Cabeza, me construí una vida inicial cuando recién el queso se me perdió, y me volví el güey vieja, que he tenido que desmitificar a lo largo de estos últimos siete años, porque me volví demasiado imponente en capacidad individual. Eso quiere decir, decidí que yo podía con todo. Pues sí, ya me comprobé que sí puedo con todo, pero eso no es ser resiliente. Eso es tenerle mucho miedo a no poder. Entonces, siempre mastico más de lo que me cabe, lo dijeron como pueda, y agarro otro pedazo. Y entonces, mi diligencia, o mi disciplina, o mi ensimismamiento, o mi obsesión, como que a quien le quiera llamar, me vuelve una mujer que logra todo lo que se propone. Pero la pregunta que me estoy haciendo hoy, desde esta redefinición de resiliencia, es si eso tiene que ver algo con el puto pánico que me da de mostrarme que no puedo, y que quiero, pero no puedo, o si verdaderamente ya mi vida se va a tratar de lograr cosas, a pesar de lo que sea que me cueste lograrlas, o sacrificando qué. No sé si me explico. Sí, totalmente. Yo, yo en eso no me identifico contigo porque, o, no sé, no. Creo que para mí, lo que te decía, la resiliencia va sonando más a rendirte. Sí. A, lo dijiste súper bien, a rendirte ante la impermanencia, o sea, sería el segundo ingrediente de la resiliencia en mi vida. O sea, todo cambia todo el tiempo. No, pues es que, o sea, sí. Pero, pero sí, güey, es que está escrito por todos lados, pero se nos olvida, y cuando cambia la pinche vida, ahí te estás azotando contra las paredes, ¿no? O sea, arrancándote la cabeza. Pero dime algo, ¿no la viste que venía cambiando? O sea, ¿qué nos pasa que de pronto está sólida, y luego llega el siguiente sólido? Es que yo creo que ahí viene lo que tú dices, de autoengañarte, de, de proteger, de, de, de decir, no, no pasa nada, sí, sí, pequeños cambios, y estos sí los permito, pero los cambios grandes no los quiero ni ver, no me quiero ni acercar, ¿no? No, o sea, como que, para mí no es este momento de mi vida una cosa de decir, yo voy a poder con todo, y, y, y le voy a demostrar al mundo. No, yo en este momento de mi vida lo que necesito es, eh, o sea, lo digo en este momento de mi vida de una mujer de 50 años, en un proceso de introspección, de decir, ¿y ahora qué sigue, güey? Porque claramente todo va de bajada, o sea, empezando por. Sí, vamos a envejecer. Chichis, todo va de bajada, güey. Los cachetes, las rodillas, todo, la ley de la gravedad se impone. Entonces, ¿qué voy a hacer y quién quiero ser, no? Entonces, yo definitivamente no quiero ser la mujer maravilla, qué hueva, o sea, qué hueva, estoy exhausta. Sí. Yo, yo, yo quiero poder eso, decir, acepto lo que venga como venga, quiero decir, güey, quién soy yo realmente y qué sí quiero y qué no quiero. Este, sobre todo quiero saber quién, quién quiero ser yo, ¿sabes? Y cómo me redefino en esta pinche montaña rusa de, ahora es así, ahora no es así, ahora es así, ahora no es así. Y, más que nada, creo que la resiliencia tiene que ver con estar en paz con lo que va a suceder. Se dice súper fácil, es una joda mayúscula y creo que es el examen profesional de la adultez. O sea, asumir lo que viene, cuando viene, cómo viene y saber que quién sabe cuánto va a durar. Pero es que, ¿qué otra opción tienes? Hacerte pendejo toda la vida, güey, y aferrarte a cosas toda la vida o a personas y, y, y controlar todo, toda la vida. Y te lo digo yo que soy controladora profesional. O sea, es parte de mi proceso de decir, güey, las cosas, o sea, yo sé si soy una fiel creyente que todo, lo que te pasa, te pasa, porque este es lo que te tenía que pasar, porque algo tienes que aprender. Y que en vez de cilindrearte y decir, ¿por qué me está pasando esto? Sí. Tienes que decir, ¿qué chingados tengo que aprender de esto? Deja tú, tienes que decir, no me está pasando a mí. Exacto. Está pasando, y yo ando aquí, es que, ¿sabes qué? Hay que quitar estos, este, meme, mimi, yo, mimi, conmigo y contra mí, ¿no? O sea, nos creemos tan importantes, güey, ¿sabes? O sea, cuando te puedes salir de la ecuación, es muchísimo más fácil porque primero quitas una carga de enojo abismal frente a la humanidad. Tus hijos, tu marido, tus papás, tu quien sea. O sea, la gente es gente que está pasando por su propio infierno. O sea, cada quien estamos en nuestro infierno. No, pues todo el mundo está sufriendo de alguna manera, sí. Entonces, y nosotros nos vamos explicando la vida, nuestra vida, en base a lo que los otros nos hacen. Y reaccionamos ante eso, ¿no? Todo el tiempo. Unas nos enganchamos más que otras. Y eso, güey, es agotador. O sea... Lo que pasa es que si piensas que nadie te hace nada porque nada es en contra tuya, porque no eres tan importante, pues entonces todo el pedo se relaja bien cabrón. Ahora, el mundo sí está lleno de pendejos y sí hay que saberlo. Pues mira, es que depende, nosotros también podemos ser bien pendejas para otra gente, ¿no? Sí, y está lleno de gente que hace pendejadas, también me incluyo ahí. O sea, eso no quiere decir, tampoco soy esta persona zen que dice, sí, así es, y hay que fluir. No, odiamos la palabra hay que fluir. No. Fluir, la vida fluida. Hueva, no. Sí, uno no más se adecua. O sea, lo que quiero decir es, claro que hay cosas que se ponen cabronas, claro que hay gente que es cabrona, claro que hay cosas que pasan en la vida que dices, güey. O sea, claro que es difícil desprenderte de la situación y desapegarte de la situación o de la persona y no tomártelo personal, pues güey, esa es la charla, ¿no? Pero sí es cierto también que hay cosas que son externas a ti a las que tú no puedes hacer nada. Todo es externo a ti. Sí, no, lo que quiero decir es, todo es externo a ti y no te puedes estar sintiendo agredido por todo el mundo todo el tiempo. Pero sí hay agresiones que llegan. Pero mira, a ver, vamos a suponer. O sea, también suceden cosas que son reales, ¿no? Pues es que mira, todo es real. O sea, no sé si me explico. A menos de que sucede solo en tu cabeza, entonces sí tienes un pedo, ¿no? Sí, pero ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, bajo el concepto de que hay cosas que nosotros nos chaqueteamos mentalmente y nos tomamos personales y nos quedamos ahí enredados por ever. Hay cosas que sí es cierto, güey, que sí hay alguien que está haciendo algo que te agrede, ¿no? O sea, o que te mueve o que te rompe el esquema o que lo que sea, o que está decidiendo algo que no vino de ti, aunque entiendo el esoterismo tuyo, sí vino de ti de alguna manera. Pero en el mundo de los mortales, o sea, también hay veces que hay cosas que pasan que genuinamente no viste venir, que genuinamente no creaste a propósito, ¿no? Y que genuinamente, incluso si tú ayudaste a que se creara ese monstruo, no fue nunca con mala intención. Es que mira, siento que... Sino que es parte de tu herida no vista. Hay dos cosas aquí que son interesantes. Una es que mientras el mundo siga viendo al mundo como bueno y malo, vamos a tener categorías como muy francas de lo que queremos que nos pase y lo que no queremos que nos pase, ¿no? Y eso luego llévalo a nivel personal. Entonces hay 8.0 billones de personas queriendo que le pase lo que cree que es bueno y que no le pase lo que cree que es malo. Bueno, ahora imagínate que nada tiene contenido, tú se lo pones y entonces habrá gente que esté pasando por una situación que parece dificultosa que otra persona sienta como un mérito o un gran logro. Cuando Almadelia dice que el milagro está en poder cambiar la mirada y es una frase muy profunda porque si la llevas a ese nivel, a donde está colocada, entenderías que todo lo que sucede en el afuera tiene un fluir que no tiene ningún tipo de contenido y simplemente está sucediendo para dejar de suceder. Eso es lo único que va a pasar. Es lo único que es seguro. Está pasando para dejar de pasar. Cuando está pasando la gente cree que está de la chingada y cuando deja de pasar la gente cree que, güey, ya hay que alivio. Pero no es más bueno uno que lo otro. Es parte de lo mismo, es parte de un fluir. Es la vida haciendo cosas. Sucediendo, sí. Entonces, cuando la vida sucede y nosotros nos resistimos a la idea de la vida y a la vida en su propio proceso y a la vida generando más vida por su propio gusto, porque nosotros seamos muy importantes en ella, de pronto también te empiezas a dar cuenta que no hay gente mala, hay gente súper buena que actúa de la chingada cuando le duele algo. Exacto. Y entonces, una gente muy buena que actúa muy mal cuando le duelen cosas es una gente que puede ser peligrosa a los ojos de un otro que está erosionado, que ya viene medio lastimado de origen y que no entiende que esa persona es buena persona y que no tiene malas intenciones, que simplemente está reaccionando ante algo que percibe desde su propia herida como una amenaza. Si todos pudiéramos estar viéndonos de cerca y pudiéramos estar emotivamente conectando con esa ingenuidad del otro, ingenuidad me refiero a procesos de ignorancia acerca de ciertos temas, y por eso te hace ingenuo a la vida porque no sabías. Sí, normalmente aprendes después del putazo, ¿no? Pues sí, o a lo mejor no era un putazo y aprendes que no era un putazo y que tú creíste que eso te iba a abatir. Pero eso es aprender, o sea, aprendiste ya que pasó todo eso. O a lo mejor incluso en el proceso empiezas a adquirir información, y este es mi punto, es importantísimo, o sea, siento que la razón por la cual nosotros deberíamos estar obligadas a grabar cosas, es en serio, pero estamos obligadas a grabarlo, es porque nosotros tenemos información, sea cierta o no sea cierta, pero que podría abrir un campo de conversación cada vez más amplio y cada vez sobre mejores posibilidades de reflexión para gente que en la ingenuidad actúa mal porque no sabe qué le está pasando, ¿sí me entiendes? O sea, erosionar tiene mucho que ver con no saber, y no saber es en realidad el problema de la humanidad, es que no sabemos nada y esa incertidumbre que no nos gusta porque no sabemos, y cuando no sabemos me refiero a las cosas chiquitas o no sabemos las grandes cosas, ¿no? Entonces, uno no sabemos qué es la vida y para qué estamos aquí, pontún, y cómo la tendríamos que vivir, y por otro lado no sabemos si vamos a estar vivos para mañana. Y por otro lado, agregaría un tercero, te dan como un kit, güey, un manual de así es la vida. Sí. Esto es lo que se espera de ti en la vida, ¿no? Sí. Entonces, esta es la infancia feliz, esta es la adolescencia correcta y aceptable. Sí, contenida. Luego te tienes que casar, luego tienes que tener hijitos, luego tienes que ser muy feliz, luego tienes que soportar o no soportar, o hacer o no hacer porque estás en un matrimonio, y luego, ¿sabes? Y entonces cuando te sales de cualquiera de esas, digo, y también en detalles mucho más pequeños, estas son las fiestas que tienes que hacer para tus hijos, ¿no? Sí. Esta es como te tienes que vestir, esto es como te tienes que ver, güey. Si no eres talla cero, no mames. No, pues te digo así. ¿No? El cuerpo es un territorio a invadir. Exacto. O sea, nos bombardean con este pinche manual de lo que debe de ser, y entonces pasan dos cosas. Uno, o eres la persona que quiere cumplir todo el manual, y entonces entregas tu vida y tu voluntad y tu derecho a pensar por ti misma y elegir, que es lo que la gran mayoría hace. O eres medio insurrecta y desobediente como tú y yo, y vas diciendo, pues, ¿qué chingados, no? O sea, esto no estoy de acuerdo y esto no estoy de acuerdo y esto no estoy de acuerdo. Y entonces eres difícil. Sí. O la vida te zorraja, o sea, llega, se pinche, inunda tu casa y tu manual, se fue, güey, se lo llevó la corriente. Y dices, ¿y ahora qué chingados hago como esto? Ah, creo que hay dos tipos de insurrecciones, ¿eh? Y, perdón, y creo que la tercera es la que nos debería de pasar a todos. O sea, ese pinche manual de entrada lo tendríamos que tirar. Ay, gracias, ya lo recibí, tírenlo. Sí, tritúrenlo, fírmelo. Fírmelo, sí, fírmelo, autodestruy, lo quemas. Porque justo cuando, o sea, yo creo que no te salvas de llegar a un momento, y creo que ese sería el objetivo, y si yo le deseara algo a mis hijos sería que llegue el momento en su vida en que decidan que ese manual vale para tres chingados. Porque la gente que se queda atrapada ahí, ¿qué horror? El manual, pon tú que hay gente a la que le funciona, porque hay una cierta ingenuidad. Y porque te protege. O sea, el manual te protege de no tenerte que mirar, de no tenerte que componer, de no tenerte que enfrentar a tus dolores y a tus maestros. Es fácil, perteneces mejor, te sientes menos fuera de lugar, menos difícil. Tus fotos en Instagram se ven súper bonitas, o sea, todo eso. Y eso hay gente a la que le da paz, ¿no? Claro. Pero habemos las insurrectas, que, y creo que con esto, esto podría ser nuestro muy buen cierre. Habemos las gentes insurrectas, que tenemos dos posibilidades. Uno es volvernos la facción de la insurrección violenta, que es el me vale madre, me la pelas, pinches hombres, pinches viejas, pinches de esa madre, todo mal. O hay una insurrección voluntaria, interior, consciente, bien diseñada, y con un propósito único, que es regresar a ti. ¿Sabes? Y es de vuelta a ti. Esa es la insurrección más cabrona de todas, es la más compleja, es la que más retos representa, y es la que más arriesga, aunque no parezca. Porque arriesga hasta la forma en la que tú tienes de percibirte. ¿Se entiendes? Es una vuelta. Ese es el milagro del que habla Almadelia, es el que te atreves a cambiar la mirada. Y esa pinche madre ataca a las fibras más sensibles de cualquier ser. Porque estás de acuerdo que ese proceso de cambiar, de atreverse a cambiar la mirada, incluye épocas muy incómodas. Es incómodo. Es incomodísimo y es doloroso. Es incómodo al 100% de las veces. Y el cambio duele, cabrón, güey. Nos dicen, sí, todo el cambio es bueno y todo va a cambiar. Sí, pero duele de la... O sea, no puedo, de la... Es que yo creo que... Y esto... Deja de doler cuando lo aceptas como lo que es. Sí, pero no te vas a salvar. O sea, si lo que realmente quieres es crecer y hacer que tus relaciones crezcan y que tu manera de vivir crezca y tu manera de ser crezca, es doloroso, güey. Y no... Eso no lo queremos. O sea, hay que evitar a toda costa. Y si se descompone tantito, no queremos. Y si... Y si se pone cabrón, menos queremos. Y si hay que mover todas las estructuras, no queremos. O sea, como que nos resistimos. Yo creo que es una cosa, un mecanismo de sobrevivencia. Nos resistimos al cambio, ¿no? La famosa salirte de la zona de confort. Pues es que sí es cierto, güey. Si aquí estoy muy a gusto. Pero lo que no te das cuenta es que a veces tu zona de confort era un pinche hoyo, un agujero en el piso lleno de espinas. Sí, con picos y palas y agua. Pero ahí estás porque eres como la rana que se fue calentando el agua, ¿no? Y ahí te acomodaste. ¿Qué pasó? Sí. Y un día la vida te da una patada en el culo y tienes que salir y tienes que... Y dices, ay, güey, ya no me pica eso, ni me arde la piel del escozor que sentía. Es que fíjate que entonces ya nos vamos a dejar de resistir a ser felices. ¿Ya viste? O sea, la vida te propone el cambio para que encuentres felicidad. Ajá. Y tú te resistes a ello. Exacto. Exacto. Entonces vamos a dejar de resistirnos a ser felices. Y por eso te digo, para mí la resiliencia se oye cada vez más como ríndete ante lo que es y permite que suceda lo que tiene que suceder. Copere. Porque eso... Copere, no fluya, copere, güey. Póngase flojita y copere. Y ya. De hecho, traigo una cosa que me mandó una amiga el otro día. Un parrafito de Elizabeth Gray que, pues, muchas veces están llenos de sabiduría sus parrafitos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno. A veces sí. Fíjate este. Porque dije, ay, este nos queda muy bien. Te voy a leer. Dice así. Es de It's Pretty Love. Deja que las cosas se rompan. Deja de esforzarte por mantenerlas pegadas. Deja que la gente se enoje. Deja que te critiquen. Su reacción no es tu problema. Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Nadie se ha perdido nunca por el camino y nadie se quedó sin refugio. Lo que está destinado a irse se irá de todos modos. Lo que tenga que quedarse, seguirá siendo. Demasiado esfuerzo nunca es buena señal. Demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo. Relaciones, trabajos, casa, amigos y grandes amores. Entrega todo a la tierra y al cielo. Riega cuando puedas. Reza y baila. Pero luego deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se arranquen solas. Lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo. Son las leyes universales. Y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti. Solo lo que tienes que dejar de contener, lo que hay que dejar ir. Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades. Pero hasta ese momento, deja que todo se derrumbe. Deja ir y déjalo ser. Con esto vamos a cerrar. Qué bonito. Qué bueno que viniste. Muchas gracias. Ay, qué emoción. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón. ¡Gracias por ver el corazón!